Antes de ser el cofundador y vocalista de Calle 13, una de las agrupaciones más influyentes de las últimas décadas en Latinoamérica y podemos decir que en todo el mundo consiguiendo hasta 24 premios Grammy Latinos y 3 premios Grammy. Antes de ser vetado durante cuatro años en su natal Puerto Rico después de insultar públicamente al entonces gobernador Luis Fortunio. Antes de exponer su lado más vulnerable con René su más reciente canción y que el video musical de esta acumulará más de 45 millones de visitas en una semana. René o Residente es un rapero, cantante, compositor, director, productor de cine y activista puertorriqueño que saltó a la fama con el grupo Calle 13 y ha sido reconocido no sólo por su talento, el cual lo ha hecho merecedor de innumerables premios, entre los que se encuentran varios Grammys, 24 para ser exactos, sino también por expresar sus convicciones políticas y humanitarias convirtiéndose en una de las voces sociopolíticas más influyentes de la actualidad. ¿Pero cómo fue su ascenso a la fama? Bueno pues en este video yo se los voy a contar. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de René o Residente antes de la fama. Y es que después del éxito que ha tenido con René, su increíble canción autobiográfica, creí que necesitábamos actualizar su Antes de que fueran famosos, porque ya la había hecho un video pero fue en 2017 y fue un video de Calle 13 más que de René. Espero que el video les guste, si es así ya saben lo que tienen que hacer y pues nada, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este video. René Pérez Joglar, también conocido por su apodo Residente, nació el 23 de febrero de 1978 en Río Piedra, Puerto Rico, pero se crió en Trujillo Alto, en Puerto Rico. Su madre es Flor Joglar de Gracia, quien fue actriz en la compañía Teatro del 60 y perteneció a la juventud independentista universitaria. Su padre es Reinaldo Pérez Ramírez y era abogado laborista, pero también músico y escritor. Sus padres se divorciaron cuando René era un niño y tiene muchos hermanos y hermanas. Y se ve que todos tienen una relación muy bonita entre ellos y también con su mamá. En este programa hoy, este es un día especial porque tenemos una invitada de lujo. Ella me parió a mí, parió a René, parió a Iliana, parió a Milena. Podríamos decir que es la madre de todos nosotros. Fuerte aplauso a la franciscana, a la líder, a la meromero, directamente desde San Puerto Rico. La madre. Flor Joglar, la madre. Estos dos cabrones. Buen día. Tengo que hablar así porque. Que los bendiga. Que los bendiga. Saludos a Tito. Que nos acompaña aquí entre nosotros. Sabes que esa frase la usa Tito el bambino, Dios los bendiga. En el cumpleaños más reciente de René, su madre Flor publicó la siguiente fotografía en donde compartió que René realmente no iba a nacer el 23 de febrero, pero aparentemente el hombre ha hecho lo que ha querido desde que nació. En esta publicación escribió, Ese 23 de febrero fui a ver a la ginecóloga y me dijo que me faltaban dos semanas para parir. Al ratito de estar caminando siento una contracción. Creo que a los 30 minutos sentí otra. Siguieron las contracciones. Yo ya sabía identificar las contracciones de parto, por eso me di cuenta de que estas eran. Llamé a la doctora para decirle que estaba en parto y ella no me creyó. Me dijo con su voz pausada y amorosa que fuera al hospital y que las enfermeras la llamarían si yo estaba de parto. Nos fuimos para el hospital. La enfermera comenzó a prepararme y cuando me evalúa ve que René ya venía de camino. De inmediato ella gritó a otra enfermera que llamaran a la doctora que yo ya estaba pariendo. Se formó una revolu. Me prepararon, la doctora llegó y en media hora nació René boca arriba y con los ojos abiertos. Por lo que encontré mientras escribía el guión para este video me di cuenta de que su mamá se lleva increíble con todos sus hijos y también que tiene una paciencia envidiable y me gustaría conocerla y ser su amiga. Flor siempre se encargó de proteger y cuidar a sus hijos, de apoyarlos e inculcarles el amor al arte y la preocupación social. De hecho, René ha dicho que creció viendo a su papá luchar y manifestarse por los trabajadores de Puerto Rico. Él fundó un bufete de abogados dedicado a representar sindicatos de trabajadores y hacía más labores como estas. Así es que esto fue algo que René vio desde niño y es por esto que siempre ha participado y dirigido campañas de filantropía en toda América Latina. Además de convertirse en un fuerte activista de las causas justas con sus letras, las cuales se reconocen por ser de contenido social y político. De hecho, todas estas acciones en favor de la paz y la educación han sido reconocidas y esto lo ha llevado a ganar varios premios, incluyendo el Nobel Peace Summit Award en 2015, a ser la cara de las campañas de UNICEF y Amnistía Internacional y a colaborar con ACNUR. Una de las cosas que más la apasionaban era el béisbol, deporte que practicó hasta terminar la escuela superior, pero el amor a este deporte nació porque vivían delante de un campo de béisbol en la calle 13, un barrio de clase media o media baja en donde se crió. Y sí, efectivamente esa es la razón por la que su grupo se llamaba como se llamaba, pero ya hablaremos de calle 13 un poquito más adelante. También desde pequeño se interesó en la música. Su papá tocaba el saxofón y su padrastro era músico de bodas y a veces él y sus hermanos lo acompañaban a trabajar. Así es que él tomó clases para aprender a tocar el saxofón y la batería y aprendió a tocar por su cuenta la guitarra. Y cuando tenía 12 años ya formaba parte de la banda del colegio con la batería. René recuerda que en su casa siempre había instrumentos musicales como guitarra, bajo, batería, saxofón, piano, entre otros. Pero René empezó tocando música un poco diferente a la que estamos acostumbrados a escucharlo tocar, ya que hacía covers de artistas como Bon Jovi y Janis Joplin. Cuando terminó la preparatoria se metió a estudiar en la Escuela de Artes Plásticas en San Juan y aunque no se enfocó en algo específico hizo de todo desde diseño gráfico, video instalaciones y más. Después consiguió una beca para continuar sus estudios en el Savannah College of Art and Design en Georgia, Estados Unidos porque quería estudiar animación y estando ahí fue que empezó a escribir rap ya que tenía amigos con los que rapeaba. Tiempo después volvió a Puerto Rico donde trabajó haciendo ilustraciones y editando vídeos musicales y cuando escuchó a Tego Calderón se sintió motivado a volver a escribir y empezó a tomar la composición más en serio. Esto lo hacía mientras trabajaba con arquitectos haciendo previsualizaciones 3D y fue gracias a eso que pudo hacer su primer disco porque con eso pudo pagar la renta durante varios meses y concentrarse de tiempo completo en el rap. Sería con su hermanastro Eduardo José Cabra Martínez con quien empezaría a escribir su primer disco, el cual no consiguió vender a ningún sello discográfico multinacional. Aún así René intentó que escucharan su música e iría a la disquera independiente White Lion y a pesar de que la primera vez que fue no lo recibieron, René no se dio por vencido y regresó decidido a que lo escucharan. Y fue así y esa misma noche Elías León, el dueño de la disquera, lo llamaría para proponerle que trabajaran juntos. Calle 13 se formó con René o residente y Eduardo o visitante, que como ya lo dije son hermanastros porque Flor, la madre de René, se casó con José, el padre de Eduardo. Juntos, Flor y José tuvieron dos hijos más, Ileana y Gabriel y de hecho Ile también sería parte de Calle 13. Calle 13 se dio a conocer en Puerto Rico con la canción Se Vale Toto, pero sería con la canción Atrévete TT con la que se escucharían a nivel internacional. El 29 de noviembre de 2005 lanzarían su primer disco Calle 13 y este disco sería elogiado por la revista Times Magazine y serían nominados a tres premios Grammy latinos en las categorías Mejor Artista Nuevo, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Video versión corta. En 2007 lanzaron su segundo álbum Residente o Visitante, el cual tuvo colaboraciones de artistas como Tego Calderón, Mala Rodríguez, Vicentico, entre otros, y alcanzarían el primer lugar en el Top Latin Álbums de Billboard y volvería a ganar dos Grammys latinos a Mejor Álbum de Música Urbana y a Mejor Canción de Música Urbana. En 2008 lanzan Los de Atrás Vienen Conmigo, un disco que se caracteriza por tener una fusión de estilos musicales como salsa, electrónica y rock y la canción Que Lloren es una crítica a los reguetoneros en donde se deslindan completamente del género. A pesar de que en sus dos discos pasados, su ritmo seguía siendo considerado reggaeton. Entonces ustedes no quieren, es otra cosa, no quieren, no es regga, 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 regga. No, 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 no. En noviembre de 2010 sacan Entren Los que Quieran con Sony Music Latin un sello del que se separarían ese mismo año. Este disco está catalogado como el más importante del grupo porque expresa más compromiso social en sus letras y les valió 10 nominaciones a los premios Grammy ganando 9 megáfonos dorados y batiendo récords. El quinto disco de estudio multiviral fue lanzado en 2014 bajo su sello el abismo en este disco está una de mis canciones favoritas de la agrupación ojos color sol la cual es una colaboración con silvio rodríguez y en el vídeo sale el guapo de gael garcía así es que tanto la canción como el vídeo son una chulada en 2015 como parte de su gira multiviral se presentaron en los juegos panamericanos que se llevaron a cabo en toronto y esta sería su última presentación antes de anunciar que después de 10 años juntos se tomarían un descanso para trabajar en proyectos alternos por separado eduardo o visitante empezaría a trabajar como productor musical y su hermana y le se convirtió en solista y le ha ido muy bien al igual que a rené quien sacó su primer álbum en solitario en 2017 el cual llevaba de nombre residente este álbum resume dos años de viaje alrededor del mundo creando música mientras seguía la ruta que marcaba su adn y el de sus ancestros rené viajó de rusia a ghana pasando por armenia georgia ocetia china burkina faso serbia españa inglaterra eeuu y por supuesto puerto rico este hombre se embarcó en un recorrido por el mundo en busca de sus raíces de esta aventura surgió la idea de crear un proyecto más complejo que dio como resultado no sólo un disco sino también un libro y un documental el disco fue nominado a nueve premios grammy en 2017 resultando ganador en las categorías mejor álbum de música urbana y mejor canción urbana como ya lo dije rené siempre ha sido un activista y un artista que ante todo demuestra que está en contra de las injusticias ha estado implicado en la defensa de la educación en latino américa y en la lucha por los derechos de los indígenas y él ha declarado que gracias a la escuela de arte aprendió que él necesitaba ser reflejo de todo lo que le afectaba y esto se ve reflejado mucho en su trabajo en julio del año pasado organizó marchas en contra del gobernador de ese entonces ricardo roselló y al lado de bad bonnie y su hermana ile crearon lo que se consideró un himno en puerto rico la canción afilando los cuchillos un tema musical enfocado en los malos manejos de roselló que se convirtió en banda sonora de las protestas difundidas a nivel mundial antes de que ricky renunciara residente escribió lo siguiente si renuncia hoy me voy a la fortaleza a perrear y saco un perreo el viernes y cuando ricky renunció rené cumplió lo prometido y sacaría bellacoso al lado de bad bonnie que si es reggaeton hablando sobre esto residente diría deje de hacerlo porque no quería entrar en la bola de la moda sino que la gente me conociera por mi arte pero ahora decidí volver a hacer uno porque ya he hecho de todo al momento de esta grabación el vídeo cuenta con más de 136 millones de reproducciones en youtube este hombre es polémico pero sí creo que tiene razón en las cosas que critica otro de sus más recientes sencillos es pecador el cual salió en octubre de 2019 y al momento de esta grabación tiene más de 18 millones de reproducciones en youtube este tema tiene una polémica letra que habla de los abusos a niños critica a sus colegas reggaetoneros y hasta le tira a los youtubers y según el propio rené la canción es una narración sobre un humano que confiesa sus pecados y pensamientos el 27 de febrero de 2020 residente sacaría rené un tema que al momento de esta grabación cuenta con más de 45 millones de reproducciones en youtube y que ha sido tema de conversación en el mundo entero es una canción autobiográfica en donde el cantante plasma sus miedos anhelos ansiedades duelos alegrías tristezas triunfos entre otras cosas y que escribió en el momento más obscuro de una depresión y que impacta por su honestidad desde el primer verso tanto la canción como el vídeo son bastante dramáticos y personales de hecho al final del vídeo aparece milo el hijo que tuvo con su ex esposa a la modelo y actriz soledad fandiño volviéndose la primera vez que la pareja acepta mostrar el rostro de su hijo de cinco años así es que sí como lo dije es un vídeo muy personal que de hecho al igual que pecador fue dirigido por rené estos últimos tres sencillos formarán parte de su segundo álbum como solista el cual aparentemente tendrá un concepto similar al de residente su primer álbum sólo que esta vez será una experimentación científica para descubrir nuevos sonidos de hecho rené declaró estoy haciendo un disco que tiene un concepto como el del adn en el disco anterior en este caso se trata de estudiar las frecuencias del cerebro lo que me permite poner todos los géneros musicales que me dé la gana desde reggaeton hasta rock hemos trabajado con científicos de la universidad de jale y toda esa información vendrá dentro del disco rené de verdad es un genio y un artista en toda la extensión de la palabra y aunque sus ideales no resuenen con todo el mundo de que es un genio es un genio y eso es un hecho yo de verdad me declaro fan de este hombre y ya quiero que salga su álbum pero estoy segura de que la espera valdrá la pena y bueno eso es todo lo que tengo para ustedes en este vídeo de antes de que fueran famosos de rené pérez hoglar o residente espero que el vídeo les haya gustado si es así ya saben lo que tienen que hacer y como siempre síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos vídeos bueno nosotros nos estaremos viendo en otro vídeo pero cerraré con un clip del vídeo de el influencer que hizo con su mamá y que de verdad me pareció muy chistoso les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto bye no 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 ah 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 ah